La 4T avala el plan B electoral de López Obrador. ¿Qué es y por qué la oposición acusa venganza? Una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. ¿Un plan B? Imagínense cuántas notas van a haber el día primer. Aunque la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral constitucional de López Obrador, en la madrugada de este miércoles aprobó por 261 votos a favor y 216 en contra una amplia reforma no constitucional propuesta por el mismo presidente más cambios pactados con sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde. Morena y sus aliados integraron lo que se conoció como el plan B y el plan C de enmiendas a seis leyes que fueron remitidas al Senado para su discusión. ¿Qué se avaló? Entre otros asuntos se flexibilizaron las reglas para la conservación del registro de los partidos políticos. También ahora podrán hacer guardaditos con los recursos que reciben del erario. Y los legisladores podrán buscar la reelección sin pedir licencia al cargo ni dejar de recibir dietas, subvenciones y apoyos. Además se reestructurará al Instituto Nacional Electoral, lo que implica la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral, la remoción anticipada del titular de la Secretaría Ejecutiva y que solamente haya 260 juntas distritales y se crezca a 300 para las elecciones presidenciales. La oposición acusa venganza. Todo el paquete de reformas fue posible en tiempo récord. La totalidad de los miembros de las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano abandonaron el salón de plenos en protesta por la discusión Fast Track, que no pasó por dictaminación de comisiones y fluyó sin que se conocieran con anticipación las propuestas que se sometieron a votación. Los diputados de oposición aseguraron que lo que ocurrió en la Cámara es una venganza del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena ante la marcha para defender al INE y tras el rechazo de la reforma constitucional que originalmente propuso el presidente. El panista Jorge Triana acusó un sabotaje a las elecciones del 2024, mientras que sus compañeros de bancada se taparon la boca con el mensaje que hable México. Porque hubo una marcha ciudadana, histórica, que le pegó al ego al presidente y tan le pegó al ego que tuvo que organizar una contramarcha y tuvo que idear un plan B para vengarse de lo que sabía que iba a suceder, que lo íbamos a derrotar. Y es que su plan B es un plan B de venganza. No es más que un burdo intento de sabotaje al proceso electoral del año 2024. ¡Gracias!